Y este es el sabor de las dos letras RK Vamos a bailar con ritmo caliente pa' gozar Agarra a tu pareja que esto pronto comenzará Música La cumbia ya llegó, la cumbia ya está aquí Con guira y tambor, vamos a bailar un son Vamos a bailar un son Vamos a bailar un son Música Así, así, con ese sabor, así, así, vamos a bailar Así, así, con guira y tambor Así, así, mueve tu corazón Así, así, pone ese sabor Así, así, vamos a bailar Así, así, con guira y tambor Así, así, mueve tu corazón Y este es el sabor de las teclas mágicas Toca de nene Vamos a bailar con ritmo caliente pa' gozar Agarra a tu pareja Agarra a tu pareja que esto pronto comenzará La cumbia ya llegó La cumbia ya llegó Así, 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 con guira y tambor Vamos a bailar un son Vamos a bailar un son Vamos a bailar un son Así, 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 con ese sabor Así, así, vamos a bailar Así, así, con guira y tambor Así, así, mueve tu corazón Así, así, con ese sabor Así, así, vamos a bailar Así, así, con guira y tambor Así, así, mueve tu corazón Y ya llegó, ella es aquí, RK y su ritmo caliente RK, la marca de los éxitos